Hola amigos, hoy he decidido ponerle un lindo gatito a la mujer de la ventana para que tenga algo de luz, para que tenga algo de vida y para que poco más o menos pueda tener un poquito de sentido que no era sencillamente esta figura de una mujer a la ventana mirando al vacío era aquello que os comentaba del libre albedrío y de que a veces uno hace las cosas no que quiere, sino que tiene que hacer porque a ver, ¿quién iba a poner en su casa a esta pobre señora? a esta pobre señora, ahí desnuda, tísica que parece que no le ha dado el sol sin mayor sentido entonces, pues poco a poco vamos a poner una serie de elementos para que el cuadro tenga algún tipo de significado y que realmente resulte algo agradable y que podamos poner tardará más o tardará menos otra cosa que quiero que veáis es que en estos cuadros que uno va yendo más despacio que el óleo le sueles poner un poquito más de aceite porque al mismo tiempo puedes ir trabajando con los dedos hasta que poco a poco el óleo va cogiendo consistencia y el óleo que le vas poniendo va cogiendo cuerpo y le va dando color si os dais cuenta también ya he hecho otro cuadro y me había sobrado un poco de pintura y es la tonalidad que tenéis ahora aquí porque como bien decía mi mujer el cuadro que había cogido del año 2001 parece que no era mío un lindo gatito hasta mañana amigos que tenéis